¡Ahí no más! ¡Apriete los regalos! Articulados con Icultur nos encontramos en el día de hoy en Galera Zamba con el programa Bolívar Territorio de Protección. Queremos orientar a nuestros niños, niñas y adolescentes de esta comunidad en todo lo referente a los temas de prevención y explotación sexual con fines comerciales. Con esta actividad queremos brindarle a todos nuestros niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Galera Zamba todas las herramientas para que ellos puedan enfrentar cualquier tipo de amenazas que puedan ir en contra de sus derechos fundamentales. Hoy contaremos con un taller lúdico, un taller de artes plásticas y un taller de lectura. ¡Apriete los regalos! ¡Apriete los regalos! ¡Apriete los regalos! ¡Apriete los regalos! Con todas estas actividades, la gobernación de Bolívar sigue trabajando para que Bolívar sea primero en turismo y sea un territorio de protección.